El sistema de bienestar universitario de la Universidad de Nariño está orientado a promover el desarrollo a escala humana, creando líneas de reflexión dirigidas a la formación integral de la comunidad universitaria en las áreas física, psicoafectiva, espiritual y social, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria. Para tal efecto, la Universidad de Nariño aplica políticas concertadas de bienestar que se fundamentan en el respeto de los derechos mediante procesos de apoyo y acompañamiento social, económico y académico. La Universidad de Nariño en cumplimiento al Plan de Desarrollo 2021-2032 Pensar la Universidad y Región promueve un clima institucional idóneo y estable a través de procesos formativos que propenden por la sana convivencia y que brindan espacios de tolerancia y buen vivir. Con los servicios que presta el Aula de Apoyo Tecnológico se promueve la inclusión educativa, laboral y social a través de recursos educativos, tecnológicos y actividades sociales que impulsan el respeto por la diversidad en función de la misión institucional. Desde Bienestar Universitario se han implementado estrategias orientadas al mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la comunidad universitaria a través de la asignación de apoyos económicos, incentivos económicos y apoyos académicos que fortalecen la formación integral. De igual manera se puede evidenciar un incremento del 13.33% en el primer periodo de 2022 en beneficiarios de los programas de recursos propios y en convenio que hacen parte del área de promoción socioeconómica del sistema de bienestar universitario. La Universidad de Nariño comprometida con el fortalecimiento de la identidad institucional proporciona los espacios, programas culturales y ambientes para el desarrollo de las habilidades artísticas con el propósito de contribuir a la formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida y a la sana convivencia. En el periodo 2021 se finalizó el proceso de adquisición de instrumentos home studio en las sedes regionales de Ipiales, Túquerres y Tumaco. La Universidad de Nariño promueve la salud como un derecho básico con el fortalecimiento de atención en salud y bienestar integral para la cual se implementarán estrategias para la promoción de la salud, prevención del cuidado de las enfermedades físicas, mentales y sociales a partir de la sustentabilidad y la bioseguridad. Desde el área de deportes se promueven estrategias, procesos y escenarios encaminados al deporte formativo, competitivo, recreativo y actividades complementarias que contribuyan a la formación integral y a la sana convivencia de la comunidad universitaria.